Contrario a lo que tú dijiste ahorita en tu comentario, de que los diferentes sectores importantes no están interesados y preocupados por la reforma fiscal, el sector empresarial está muy preocupado. Y dice que está dispuesto a acoger lo que se establezca en la reforma fiscal, pero que entiende que la misma tiene que ser el producto de un amplio consenso entre todas las fuerzas vivas del país. Pero eso yo lo sé, los industriales dicen lo mismo. ¿Cómo va la historia? Hay personas trabajando, por eso está en proceso. Y aunque el presidente Luis Abinader dijo que todavía el gobierno no tiene listo el contenido de la propuesta de reforma fiscal que va a introducir el gobierno, diferentes sectores de la sociedad externan sus opiniones respecto a cuál sería la reforma ideal. En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio Brache, considera primordial que el nuevo paquete tributario contemple combatir la informalidad. Nosotros sí creemos que el que no está pagando debe empezar a pagar. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, recientemente en cuatro comercios solamente, que se hizo una intervención, se recaudaron cuatro mil millones de pesos en cuatro comercios. El 25 por ciento de eso que es la renta. Estamos hablando de mil millones de pesos. Mientras, el diputado opositor y electo senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, plantea la necesidad de priorizar otros temas como la racionalización del gasto público, el pacto eléctrico y otros con los que se podría eficientizar los servicios públicos. Que previo a la discusión de una reforma fiscal y si es oportuna en este momento, creo que habrían que revisar otros temas. Por ejemplo, la racionalización del gasto público, la evasión fiscal, la ilusión fiscal, la alta informalidad que tenemos en nuestro país y el pacto eléctrico y las pérdidas que tenemos en el sistema eléctrico en este momento. Creo que son muchos temas que tenemos que ver. Omar Fernández también explicó que cuando el gobierno haga público el proyecto de reforma fiscal, el Partido Fuerza del Pueblo la estudiará para presentar su contrapropuesta, asegurando que esta irá dirigida al bienestar de la ciudadanía. Las reformas ideales son las consensuadas, son las que cuentan con el apoyo no solo de las fuerzas políticas, de las fuerzas vivas de la nación. O sea que debe ser una reforma que se debe discutir ampliamente, que todo el pueblo la conozca, que se pueda consensuar y que sea una que traiga alivio al pueblo dominicano, de manera que por supuesto que sí estaremos prestos para participar en el debate. Diferentes sectores de la sociedad esperan que la reforma fiscal no cargue de más impuestos a la clase menos pudiente, coincidiendo en que se hace impostergable la firma del pacto de los tres pendientes establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Mira, en ese reportaje se tratan elementos importantes. Uno, estoy de acuerdo con lo que dice el presidente del CONED, hay que ponder a pagar al que no tiene, al que no paga. Por ejemplo, ahí está la propuesta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se hizo en la voz de su decano de la Facultad de la Facultad de Economía, Antonio Tiriaco, de implementar los negocios informales, empiecen a pagar un tributo que no sea un asunto de que lo ponga a coger lucha y a tener que ir a cada ratito a diferentes instituciones a pagar y a fuñir la paciencia, sino que sea un precio que puede ser bimestral, que puede ser mensual, que puede ser trimestral, semestral o anual, pero que paguen un tributo único, un impuesto único que no sea abusivo, pero que la suma de todos termina siendo una gran cantidad de ingresos que recibe el Estado. Por otro lado, está el tema del sistema eléctrico, el sistema eléctrico, del déficit fiscal que promedia un 3%, el 1.5, la mitad de ese déficit, lo representa el déficit del sector eléctrico. Eso definitivamente hay que enfrentarlo. Otro asunto importante que dijo en este caso fue Omar Fernández. Bueno, hay que revisar el gasto. Hay que revisar el gasto. Ahí es que yo me refiero. Vimos el cuadro, ¿verdad? Vimos el cuadro de Ariel. Mira esta información. Ya vimos el cuadro de Ariel, vimos los dos artículos que él publicó, el de febrero, el de abril histórico, el cuadro que presentaron, donde a nivel de prioridad se ha prioritado el gasto dispendioso sobre el gasto de capital y el gasto que realmente necesita la Nación. Por ejemplo, decir que en medicamento en el 2020 se gastaron 835 millones y ahora en el 2024 se gastaron apenas 426. Pero mira esa. La ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar a la deriva. Estamos hablando del gasto en salud. Los 18 mil millones de pesos que se invirtieron en equipos. Se han deteriorado, se han desaparecido. Pero ha pasado de todo ahí. Con esos, mira de qué hablamos. Equipos multimillonarios se dañaron o perdieron la garantía de mantenimiento sin haber sido usados. La mayoría de esos equipos instalados en el complejo hospitalario son modernos. Pero después de cuatro años sin uso, han perdido garantía de mantenimiento, lo explicó el doctor José Joaquín Pollo, que dice que si es necesario se arrodilla para que terminen con el curso. Pero ya mientras tanto, la dejadez de este gobierno que ha priorizado, reitero, el gasto dispendioso, ha provocado que todos, usted ve todos esos equipos modernos están dañados. Ya no sirven. Se tiraron a la basura 18 mil millones de pesos. Entonces, evidentemente, que por eso es que se habla de que tiene que ser una reforma fiscal integral, donde se discutan la forma más conveniente en que el pueblo dominicano le va a otorgar 300 mil millones de pesos más para que el gobierno lo utilice, pero que también nos diga qué se va a usar con ese dinero, porque es del mismo bolsillo que lo van a sacar, del de Calimán que está defendiendo el gobierno, y del tuyo que lo van a sacar, para que él haga lo que le dé la gana con eso, para que comete ese tipo de abuso, de perversidad, porque lo que presenta esa noticia y el cuadro de Ariel es una perversidad financiera, una perversidad fiscal. Entonces, sabemos los escándalos que hay con el incremento de la nómina de más de 100 mil empleados, el incremento vertiginoso de las pensiones, más de 60 mil agentes que no se lo merecen, y la última que son las asesorías. Hablando, en el de educación, paga como 280 millones en asesorías. No seas tu pendejo, hombre. No seas tu pendejo. Yo espero que, ciertamente... Y total, en la mascota de los muchachos es lo mismo. Sí. Mira, evidentemente que aquí se ha incrementado el tema de los problemas de salud mental. La gente está en la boca. Pospandemia. Pero evidentemente, yo que vengo menos a los medios de comunicación, uno se espanta cuando ve la cantidad de equipos que se daña ahí, la inversión que hizo el Estado, al margen de cualquier crítica, y que los grupos sociales y la clase política no enfrenten decisiones tan urgentes y prioritarias. La gente se está muriendo con el tema de salud. Y justamente por las necesidades de medicinas especializadas, y que esos equipos terminen dañándose, 18 mil millones de pesos, más la cantidad del sector eléctrico, y que estemos viviendo en el asfalto de dos o tres avenidas aquí en la capital, echándonos lujo, frente a un país que se desarma, y que hay grupos económicos que se sustentan, y pueden llevar la vida de Estados Unidos e Inglaterra, pero el país, el más humano país, padece y sufre la carencia de esas urgencias. Vamos a la pausa. ¡Gracias!